Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo de Tomaso P900 y como dice que el título, 900 kilos y un B12 que gira a 12.300 revoluciones por minuto bueno, se trata de un coche Hypercar que también se va a ofrecer con un profulsor tipo B10 para aquellos que no quieran esperar a la llegada en el año 2024 de su motor tipo B2 impulsado ni más ni menos que por combustible sostenible y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el nombre histórico de la marca de Tomaso, más conocido por el coche superdeportivo Pantera en forma de cuña impulsado por un bloque tipo B8 de Ford y propiedad de Elvis Presley se revivió en el año 2019 con el curvilíneo P72 de aspiración retro y bueno ahora este fabricante de coches italiano reveló un Hypercar más extremo solo para uso en pistas de carreras el nombre de este modelo es P900 y se basa en el diseño del P72 pero incorpora un nuevo tremotriz y chasis y bueno este P900 llamado así por su peso en vacío de 900 kilogramos cambia el bloque tipo B8 Ford Coyote de 5 litros sobrealimentado del P72 por un motor tipo B12 de 6,2 litros que tiene como potencia 900 caballos y es capaz de girar hasta tener 12.300 revoluciones por minuto y bueno, si bien de Tomaso afirma que este es un motor a medida también asegura que proviene de Alemania lo que se hace preguntar aquí si está relacionado con el profulsor tipo B12 de 6,3 litros derivado del modelo La Ferrari desarrollado por el equipo de carreras alemán HWA y utilizado en el modelo Intensa Emociones de la marca Polo que comparte sus fundamentos y diseñador con el modelo P72 y bueno, como sabemos de Tomaso afirma que su enfoque previamente permanece únicamente en crear longevidad para los motores con combustión interna con movedores y de aspiración natural por lo que está diseñado este tipo B12 el tipo B12 del P900 para que funcione con combustibles sintéticos neutros en carbono una estrategia que también está siendo explorada en estos momentos por la Fórmula 1 y también la marca Porsche y bueno, como sabemos esta empresa italiana también asegura que este profulsor será el motor tipo B12 más ligero y pequeño de la historia y bueno, sin embargo el bloque tipo B12 no estará completamente listo hasta finales del año 2024 por lo que para las personas multimillonarias inquietas que necesitan su modelo P900 ahora y bueno, de Tomaso también ofrecerá un motor tipo B10 construido por Jude Power que aparentemente es un descendiente del motor del monoplaza B197 del equipo Benetton que compitió en la temporada de Fórmula 1 del año 1997 y bueno, de Tomaso que se mantiene en silencio acerca de las prestaciones de este P900 confirma que toda la energía se enviará exclusivamente hacia las ruedas posteriores mediante una caja de transmisión secuencial marca X-Track y bueno, pese a tener un parecido familiar con el modelo P72 de Tomaso afirma que este P900 está fabricado alrededor de un chasis de carbono único y presenta una carrocería mucho más extrema que el coche con motor tipo B8 y bueno, un enorme alerón spoiler, como quieran decirle envuelve las luces traseras circulares y las aletas posteriores minusosas se incorpora aerodinámica activa mientras que las aletas posteriores musculosas y las aletas posteriores musculosas se incorpora aerodinámica activa mientras que un espectacular difusor también contribuye a las labores aerodinámicas al igual que un difusor, o sea, un divisor frontal bastante llamativo y bueno, la carrocería sensual y voliptuosa posee diferentes tomas de aires abiertas envolviendo una cabina parecida a la de una nave especial aunque de Tomaso aún tiene que mostrar la sección interior y bueno, como sabemos, esta compañía planea fabricar solamente 18 unidades de este P900 cada uno personalizado al gusto del dueño con un precio inicial de 3 millones de euros algo así como 11 millones de pesos chilenos y bueno, la casa automotriz italiana también va a realizar una serie de competencias para el P900 llamada de Tomaso Competiciones que incluirá tutorías en el deporte motor y la posibilidad de que los dueños compitan con sus modelos P900 en circuitos de todo el mundo con el apoyo de un equipo de mecánicos ingenieros y bueno, de Tomaso también ofrece la oportunidad de almacenar y realizar el mantenimiento en sus instalaciones precisamente en Nürburgring o sea, donde está también el circuito Nürburgring-Nordschleif y bueno, los primeros modelos P900 llegarán en el segundo trimestre del año siguiente o sea, 2023 presumiblemente con el bloque tipo B10 marca Yud y la variante con el profulsor tipo B12 llegará un año después y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chavo